Música 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Por esta silla de regreso, en la boca, agua azul, te llevo en el corazón, cuando más me conces, te quiero más, boca, agua azul, te llevo en el corazón, porque algún día sé, que yo no me conces, pero ¿y a ti, golpe? Un saludo de la pastel presente, vamos a Caguazú, vamos doctor Jorge González, la gente de Nueva Londres, los amigos que van a creci snacks, ¡alvanta la reina de Caguazú! Un saludo de la pastora presente, vamos amigos, vamos a Caguazú, vamos a Caguazú, vamos a Caguazú. Yo quiero cantar, señor, pueblo querido, www.canguazúbre.com.gono, pedón, adentro ideal de la entierra donde latimos, Con la pastora como yo puedo, dándelo a mí Mi convicción que no resulte de mi sentir Todo lo llanto y la locura en dicha niña En el que habíamos primera cuando en ti Acompañándome siempre a distancia Pudo alejarme de mi recuerdo Que junto en lo eternamente quiero vivir Con la pastora, lucha de amores, llena de flores Adornado está con sus marices La nueva vida y la más pura felicidad Y la más pura felicidad Una vuelta más, una vuelta más Vamos, vamos, Castorueve, vamos Castoreo Vamos saliendo todos de Agua Sur Vamos a nuestra vecina, Alicencio Núñez Una vuelta más, el comisario Juan Ramón López De San José de Barraño Los amigos, Castorueve, Castoreo La pastora, Nueva Londres Agua Sur, Contrero Álvarez El comisario Juan Ramón López El jinete Sanzociano Oítame hoy, vale dejar de los padres de los Jiménez Cuando Luis Perruchino con su esposo Corosel Negro se prepara Herna Tarias multitudinaria presencia de jinetes de Amazon en el quinto departamento de Cabo Ciro patronal de Ciudad del Este 2018 de lo grande ¡bomba! 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 impresionante, impresionante bloque de Caguazú espectacular doctor Jorge González la gente de quienes son de Juan Carlos ope parece a ese corazón de mi origen ¡bomba! apelete la tarde de pura industria uniré toda la ley que vive toda la ley que vive toda la calle hay bastante como ya que es para vos amores de la agricultura a nadie en coche cuy junte la derecha mantiene gracias hermano salvado gracias a mi gracias a mi gracias a mi mi hermosa la zona desde el continuo Ahora sí, nuestro pueblo de Chimbo, de Chazamago, nuestro expresidente del antiguo con el territorio, nuestro pastor Ejmaní, nuestro pastor Ejmaní, y nuestro pueblo de Chimbo, 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 con la chupa de la cojina, con pequeñas bebidas de balón, y de chumbo, mañico, ya porque parte ahí. La huella que te le iba, con este de hino y con... Eso sí, el doctor Ejmaní, el señor González, el mío se sube con este gran día, el doctor Martínez Ciciri. A la ungración, a la ungraciendo, a la ungraciendo, y al primero, a la ungraciendo, a la ungraciendo, en la sem然, a la ungraciendo, a la ungraciendo, a la ungraciendo, que lo tenia como la gente ya, le ponía como la gente ya, la dejo voy todo, que lo pies ya te dio, he lima más você gaste, huvevo todo, Primeiro con tu turbulencia, sabe se demas Ele 호, he honrado en todo wipedo, hispano de coloriña, ¡Soy su rocambio con un perfeccilli! ¡Gracias, gracias a vosotros, buena acta! ¡Assin! ¡Una! ¡Se prepara Santa Elena! ¡Se prepara Santa Elena! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Una! ¡Venga, toda y va a boites! ¡Alejo bien se espera! ¡Esta va a ser y por la va! ¡Venga! ¡Vamos por su beba! ¡Ah! Ojalá peina que está, ahora va a ser en el mundo La que me gustó, se gustó, la que me gustó, la que me gustó Y yo no, 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 no No, 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 no de la asociación de Grete, de Santa Nena, capitán de Hitorina Montiel, hermosa la suena Santa Elena, Lloria San Montiel, acompaña, acompaña a los amigas, acompaña, vamos, Sipri, vamos, Sipri. La fría que el tiempo ha pasado, a él se te coja, porque tengo la vida, a mano Montrín se enamoraba, desalazan donde van, que nadie me hace de ser, se les conozca en mi bebe, a él se mejora y coja en mi bebe, pero ella va a salir bien pura, así que te hay, pase de mí, de la asociación de Grete, se me hace más mucho escude, a usted que se se contó la caja, a la herida de la igua, Relajada a la costa, en la fe y en la fe Muchas gracias a carrera, gracias a carrera Seguimos Adelante, José Pino Torres María Estelita Torres Adelante, Celita, adelante, adelante Ese papá, Darío, te maté, te llico, ven Adelante, Celita, adelante, Celita, adelante Ese papá, Darío, te llico, ven Y yo quiero entrar Te vale pensar, ay amigos, de las sencillas palabras La vida de la historia, hoy me lo entiendes Y yo te digo Adelante, José Pino Torres De este año, de este año, de este año De la historia de la noche De Felipe Torres Con su querido pobre Con su querido pobre De este año, de este año, de este año De este año, de este año De este año, de este año La tercera, salvo, hija, vallete Desde el cuarenta En el trono, es capa, este incílico Lo van más Por eso, esta humilla Y hasta con su propia vista Con hija, de mille De este año, me lo entiendes ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Vamos sumando, vamos sumando! ¡Grande Antonio Estabone! ¡Y se asume del Campo 9! ¡El gran amigo Don Luis Perruchino! ¡Don Luis Perruchino! ¡Y el querido, apreciado amigo! ¡Doctor Hito Rodas! ¡Cordinador del bloque de Tantamentales! ¡En pista! ¡Asociación de Crientes del Paraguay! ¡Don Luis Perruchino! ¡Y el doctor Hito Rodas! ¡Atención, cámaras! ¡Atención, cámaras! ¡Hacen la cobertura! ¡Frente en medio! ¡Esta es la Asociación de Crientes del Paraguay! ¡Asociación de Crientes del Paraguay! ¡Farca tu presencia! ¡Y en la presencia de todos los amigos! ¡Las Zicas! ¡Hasta la bienvenida a esta familia! ¡Las Zicas! ¡Las Zicas! ¡Las Zicas! ¡Las Zicas! ¡Las Zicas! ¡Las Zicas! Pero dame, damele, damele, dame a Yuyedí, le digo a explorar tu amor. No, Pedro, 11, te voy a ayudar. Cobertura total de la fabulosa revista Amazonas, CEP Producciones, teléfono viajero y las cámaras de tradición y cultura para la tele, hoy presente. Palos arriba, 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 ingeniero Amelio Garcete, Rancho Familia Garcete, desde Coronel Oviedo. Palos arriba, KEGE, KEKE, 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 JUDA. Muchas gracias, muchas gracias a la familia Rancho, familia Garcete Estuvimos de reunión en su En su casa, en el kilómetro En el colonel Oviedo Ahí ya estamos todos los procesos Rancho Aquí está, señores, la presencia Los grandes amigos, el doctor Jorge Gennady Y ahora sí, señores La criateada grande Hoy se vive En la querida ciudad del este Acto Paraná Donde hombres y mujeres Abren sus puertas de abanico Para recibir a destacados y exponentes Vanuantes de la fiesta de todo el país Quinetes y amazonas Que hoy vienen a celebrar este encuentro Aniversario de la noventa Del bloque de alto Paraná Patronales de la querida Bella y fugaz de ciudad del este Recibiendo a sus hijos A pobios y extraños Hoy, partando y dando El ser realce exclusivo Con la presencia estupenda De todos los jinetes Abazones Presencia de la asociación De jinetes del Paraguay Presencia de los clubes Los bloques departamentales Los bloques departamentales Asociaciones, estupes, ranchos, caballerías Tinetes, independientes Hombres y mujeres Que hoy Vienen a acompañar Que van en lo alto Bien En el rojo, tanto y azul De una extranjera tricolor O participando del desfile tradicional Esta es la presencia De jinetes y amazonas Del Paraguay entero Que vienen a sumarse A las fiestas patronales En honor de San Carlos Santo Patronio Ciudad del Este 2018 Un 3 de febrero Del año 2018 La fiesta patronal Obedaje a Santo Patronio San Blas Y que manera Recibir a tantos amigos Quinetes y amazonas Y se nota El bloque alto Para dar clubes los amigos Hoy Asociaciones Clubes Marca presencia Extraordinario En este hermoso lugar Veamos a los amigos De los distintos lugares Del departamento de San Pedro Hoy Pedimos al segundo departamento El primer bloque Puntado de la República del Paraguay A esta ciudad bella y pujante Ciudad del Este 61 años Lo vemos A tantos amigos Hombres y mujeres A este país Libre y soberano Tantos amigos Tantos amigos Hoy Reunidos en un solo corazón Y eso Aquí es Ciudad del Este Homenaje Al Santo Patronio San Blas La presencia de Jinetes, amazonas Venidos de diferentes departamentos Y de asunción capital de la República del Paraguay Hoy Para honrar Este Aniversario Número 61 De Ciudad del Este Y también Un año más De vida institucional Del poderoso bloque Alto Paraná La persona A su presidente Licenciado Celso David Morel Y su presidente Javier Viquete Y todos los que integran Extiéndese Salud Afectuoso Y ese agradecimiento sincero A cada jinete A cada amazona A todo el público presente Por venir A engrandecer Nuestra fiesta matronal Tradicional Como todos los años De una realización Del bloque Alto Paraná A todos los auspiciantes A todas las empresas A toda la gente que han apoyado Para que Este evento Tenga El brillo deseado Muchas gracias De parte del bloque Alto Paraná Y a toda la gente Que sigue llegando Mucha gente Sigue llegando Formando parte De esta gran fiesta Tradicional paraguayo Bienvenido A todos y a cada uno El deseo De una feliz estadía Aquí En el este del país Compañeros animadores Hoy Nos toca ese trabajo Un compromiso grande Que asumimos Que anotar este evento Y queremos siempre Hacernos el trabajo Bien como corresponde Para que todos los jinetes Que las personas puedan salir satisfechos De lo que hace siempre En el escenario Grandes pioneros Grandes personajes Que hace realce Esta jineteada Hoy con la cámara La viejera de tradición y cultura 3M producciones Alex y Bogado Ahí lo hemos seguido A Carlos Phillips A Revista Amazonas Comiendo este gran evento Esta jineteada Lleva a la jineteada Cinco estrellas Cuando oigo siempre Trae su cosecha Y aquí lo vemos A los amigos Los de bloques altos Para dar Nuestro saludo Y nuestras Congratulaciones Y nuestras admiraciones A estos amigos Juba Juba Así mismo Señoras y señores Hoy Los que vivimos En esta bendita Tierra La Ciudad del Este Los sentimos orgullosos Los sentimos Realmente Eufóricos Porque hoy Es la fiesta Más grande La Chakería Escuchen Ventejamos El día De nuestro Santo Patrono Sancto Este país Libre Y Soberano Llevando en alto La tradición paraguaya El caballuñe Bucatúmurí Domingo Tras Domingo Quinetes Y Amazonas Dejando sus hogares Para cumplir Con grandes amigos reales Visitores en todo el Paraguay la presencia también señoras y señores del club de jinete y amazona del Paraguay una persona que lo ha fundado hoy por hoy es el presidente honorario doctor Juan Franco con una importante comitiva de grandes jinetes de hermosas amazonas, hoy también trae sus saludes de deseo de éxito de felicitaciones al bloque acto para nada y a la comunidad ciudadana con su 61 años de fundación de jinete y el Paraguay muchas gracias por su presencia también a la comitiva de la asociación de jinetes la amistad que hoy está siendo posible mi presencia Juan Carlos Carabontan Jiménez, gracias al querido César Torres al amigo Flaco Torres, Eulalia Rodríguez toda la comitiva asociación de jinete la amistad muchas gracias hoy podemos nuestra bota nuestra camisa y el sombrero que nos identifica esta es la tradición paraguaya esto es Paraguay un país libre y soberano flamea la bandera paraguaya rojo, blanco y el azul la cordial bienvenida a este público maravilloso se quiere accederse a esta quileteada gracias a Dios por la invitación de esta hermosa tarde ¡Upa! grande agresir demasiado que hoy está debutando con un nuevo caballo ¡Upa! amigos somos amigos así mismo grande cautería con toda la policía nacional grande grande la presencia de cada uno de hermosas amazonas a puestos compañeros que hoy vienen a retejar a nosotros este día que es importante esta es la tradición que nos identifica a nosotros esta es la tradición que nosotros queremos y esta es la tradición más linda que existe en Paraguay este es el deporte que más seguidores tiene en toda la república no importa ciudad vayan de compañía esta es la tradición que queremos compañeros grupo banditero animadores discotecas que llegamos a sus hogares en cada rincón de la república del Paraguay hoy haciendo representación al Santo Patrono San Blas 61 años de vida institucional mis queridos ¡Upa! grande grande bloque alto para nada una organización que se encarga de realizar de coordinar las fiestas patronales de Ciudad del Este hoy de nuevo se lucen con esta realización impresionante la respuesta vacía de toda la gente en Paraguay este realmente el Paraguay acude en Ciudad del Este todo todo realmente todo tiene un brillo especial señoras y señores a continuación los jinetes y amazonas ya se forman en fila respetuosamente y queremos en esta hermosa tarde demostrarle el cariño que tienen los jinetes y amazonas al público de una la comunidad que nos distribuye con un merecido caloroso aplauso en esta tarde saluda a todos los jinetes y amazonas al bloque de alto para nada santo patrón los atras hoy este gran encuentro de los 61 años de la querida ciudad del este señoras y señores los que porta la bandera tricolor de rojo blanco y azul por favor tres pasos al frente le pedimos a los amigos quienes están sentados por favor que nos acompañe de pie quitando el sombrero los jinetes quitan el sombrero como buenos patriotas y defensores de los muestros del rojo blanco y azul vamos a cantar todos juntos parte del coro del himno nacional patrio en esta tarde a cargo de agrupación san salvador le pedimos al público por favor que nos acompañe respetuosamente cantando el himno nacional patrio en este caso parte del coro aquí en patronales del ciudadano solicitamos a los que están sentaditos por favor si pueden pararse es uno de los valores patrióticos que tenemos el himno nacional paraguayo es nuestra bandera estos son los que nos identifican del mundo como paraguayo en este caso en este caso Música Los presores, mis siervos talentos, donde reina unión de igualdad. Los presores, mis siervos talentos, donde reina unión de igualdad. Unión de igualdad, unión de igualdad. ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva los jinetes! ¡Viva! Señoras y señores, a continuación queremos convocarle al señor Secretario General de la Gobernación... ...el querido Celso Morel, recordándole con mucho aprecio y cariño, Los jinetes quitan el sombrero, el público le acompaña por este minuto de silencio. Con ese caluroso aplauso, señoras y señores, y ese sombrero al viento de los jinetes, recordamos por siempre y para siempre al querido Celso Morel, a nuestro Ángel Mayor Jesús. En representación de la Gobernación del Alto Paraná, al doctor Elías Bernal, Secretario General de la Gobernación. Desde que nada traigo el saludo al señor Gobernador Don Fernando Schuster, a todos los jinetes, a todas las asociaciones que vinieron desde distintos puntos de la República a acompañarnos acá en el 61 aniversario de nuestra ciudad capital, Ciudad del Este. Agradecimiento enorme desde la institución gubernamental por ese cariño, por ese aprecio que están demostrando por nuestra ciudad. Gracias al presidente de la asociación jinete del Paraguay, gracias por la presencia. Al presidente del bloque de jinetes, Alto Paraná, al amigo Celso. Y bueno, nada más agradecerle por eso, en nombre del Gobernador, y a seguir la fiesta. Ciudad del Este está festejando 61 años y esto merece una gran fiesta acá en el departamento. Fuertes sus aplausos al abogado, gran amigo Elías Bernal, que siempre apoya también lo que hacemos en la radio. Señoras y señores, a continuación escucharemos en representación de la Administración Municipal una persona que sí conoce mucho de lo que es la promoción de nuestra cultura popular. Ya en radio, años y años promocionando lo nuestro. Hoy, como una gran persona que tiene todo, todo, todo el apoyo y el cariño de la gente del Alto Paraná, el licenciado Neri Jara, en curso de palabra en representación de la Administración Municipal. Muchas gracias. Apreciado presidente, el fin de Guimaray y toda la comisión directiva, con 61 años, Ciudad del Este. Es poco tiempo para una gran ciudad. Nos consideramos una ciudad, la primera del interior y la segunda a nivel nacional, y el nombre de la señora Intendenta Municipal, licenciada Sandra Madreo de Zacarías, con 61 años. Quiero agradecer, en nombre de todos los jinetes del exterior, al amigo Mario Piñanes, que vino especialmente desde Nueva York, para compartir con nosotros, y gracias por la muy buena recepción en el aeropuerto internacional John F. Kennedy, los jugadores, ahora en Moiru, ahora en Boyerovia, ares de Chape, ya en de rojo, blanco y azul, ya en de Boyerovia o, ya en de Mopirimbá. Muchísimas felicidades a todos los jinetes, a todas las asociaciones. Gracias por compartir. Coaña, Anderoga, la mitad, peyuceja ahora. Hoy me doña y con usted de mí, una mano. Ciudad del Este, Oguereco, 2PM en Guarán. Muchas felicidades, gracias por todo. Fuertes sus aplausos. Muy emotivas palabras de nuestro querido, gran amigo, un líder republicano en el Alto Paraná, licenciado Nery Jara. A continuación, señores y señores, escucharemos palabras del flamante presidente del bloque del jinete Alto Paraná, anfitrión en esta fiesta, el compañero nuestro, licenciado Celso David Morel. Acompañado de sus compañeros... ...para hacer uso de palabras. Por favor, sucesos de eventos, logística, por favor, si podemos... ...hacerle llegar, un micrófono inalámbrico... ...una gran... ...el jinete Alto Paraná, el uso de las palabras. Presidente, el saludo para vos. Muy buenas tardes al público general, a todos los amigos y compañeros jinete de la asociación de jinete del Paraguay... ...presente, mi sincero sentido de agradecimiento, en especial al presidente de la asociación de jinete del Paraguay... ...al señor del Filet Jesús Inmagaral... ...a quien le damos la bienvenida al... ...amigo, presidente de la asociación de la asociación de la asociación de la asociación de jinete del Paraguay... ...yupina de otro lado, ¡yupina! ¡yupina! ...este, vende irme a... ...yupiave, eh... ¡yupina, presidente! ¡yupina, presidente! ¡yupina, presidente! ¡yupina, presidente! Gracias al público en general por estar compartiendo con nosotros el 61 aniversario de Ciudad del Este, a la Administración Municipal, a la familia Zacarías Irún, en el nombre de la Intendenta Sandra de Zacarías, y a todo su equipo de trabajo, quien nos ha apoyado en todo momento para organizar este evento, y Samir, que mandemos a hacer acá, porque estamos y no vamos a hacer el nombre del presidente de la Diputada, y al diseñar el nuevo juicio. Gracias a ustedes. 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 oficial de la Asociación de Giretes del Paraguay, licenciado Celso David Morel. Presidente, esta camisa y otro uniforme no es para ser más grande que los otros, al contrario, para ser el más humilde, el más servidor y el que más abraza y le quiere a la gente. Felicidades, Presidente. Darte el aplauso, señoras y señores, licenciado Celso David Morel, flamante miembro titular de la Asociación de Giretes del Paraguay, querido Juan Carlos. Así es, felicitaciones al flamante nuevo miembro titular de la Asociación de Giretes del Paraguay, hoy por hoy ya actual presidente del Bloque Alto Paraná, felicitaciones al licenciado Celso David Morel, al vicepresidente, actual miembro titular de la Asociación de Giretes del Paraguay. Ahí está el querido Javier Viglietti también, felicitaciones. También queremos hacer un destaque, mi querido Julio, de que hoy contamos el apoyo y agradecimiento a la doctora Rosy Bayala, Club de Ginete y Amazon Alto Paraná, apoyando fuertemente este aniversario del Bloque Alto Paraná y así también la fecha fundacional de Ciudad del Este. También destacamos la presencia del presidente honorario. ¡Adelante maestro! ¡Dani, Dani salí ahí! Suceso logística llena en todos. La casa matriz de la Quireteana del Paraguay, ahí lo vemos a la semana rotera, Lorena y Nariza, le acompaña Julio. Y el citao velado Lorena rotera, Nariza rotera, la semana rotera, marcando presencia y destino. Asociación de Greta en el Paraguay, talento, presencia y destino en esta fiesta grande. Vamos sumando, vamos sumando, se van sumando las apasionas, se suman las apasionas de Radíbalma, se suman la querida, la presencia amiga María Inés Pérez y la querida doña Margarita de Spano de Pílpes. Marcando presencia y destino, la Asociación de Gretes del Paraguay. Vamos arriba, 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 arriba. Asociación de Gretes del Paraguay, marcando presencia, marcando destino. La casa matriz de la Quireteana del Paraguay, hoy haciendo realce a esta Quireteana, 65 años, alto para nada. Ahí sale el amigo Yankee Pérez. Ahí están señoras y señores, Asociación de Gretes del Paraguay. El amigo Fabián de Villetti, Francisco Gretes del Paraguay, actual ejemplo de la Asociación de Gretes del Paraguay. Marcando presencia. Arriba, 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 arriba. Asociación de Gretes del Paraguay. Marcando presencia. El actual vicepresidente. El doctor Luis Santroche. Y el actual vicepresidente de la Asociación de Gretes del Paraguay. El doctor Paulino Martínez. La asociación de Gretes del Paraguay. Vamos sumando, vamos sumando en pista. La actual vice-volcora y reina de cordillera. Adriánita Rojas. La doctora Lario Campos. Y el presidente de la Asociación de Gretes del Paraguay. Licenciado Dertín, Jesús Garay. Arriba, 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 arriba. Se van sumando, se van sumando. Asociación de Gretes del Paraguay. Aquí está el querido Soma de la Quiranteada. Carlitos Torres. Carlitos Torres, Carlitos Torres. Artando Fernández. Se van sumando, se van sumando. A caballo, con la camisa, con la casaca. Mira, Costa Pella. El licenciado David Oren Rojas. Con buen frío, peligroso. Club de Gretes y Asociación de Gretes y Amazona del Paraguay. AJP, 10 titulares. Asociación de Gretes del Paraguay. El querido, apreciado amigo Antonio Cabone. Don Luis Errucino. El querido, apreciado amigo, profesor Evel Táseres. Asociación de Gretes del Paraguay. Se van sumando, se van sumando. Se suma el querido, apreciado amigo, Pablo Arbó. Ahí está el querido Arturo Pávez. Vicente Coriñerano Espíndala. Asociación de Gretes del Paraguay. Marcando presencia. Marcando estilo. Van sumando, van sumando. Se suma el actual, inflamante presidente del presidente de Cabo Azul. El doctor Jorge González. Se suma el querido, profesor Alberto Río. Se suma el querido, inflamante presidente del bloque de San Pedro. El amigo Simón Sanabria. El coordinador del bloque departamentales. Los queridos de Rodas. Y desde la lejana, lejana, lejana. El querido, apreciado amigo, Hugo Ricardo Montosa. Santo Duro irá presente. Van sumándose las Amazonas. La querida Rosy Ayala. La querida Rosy Ayala. La bodésica, la verdad Rosy Ayala. La hermana Lorena Rotera. Clarisa Rotera. Marínez Pérez. Redobre de caja, señoras y señores. Asociación de Gretes del Paraguay. Marcando presencia en esta tarde. Y hoy, las Amazonas de la Asociación de Gretes del Paraguay. Gastan por los ginetes. De la Asociación de Gretes del Paraguay. Espectacular esa presencia. Asociación de Gretes del Paraguay. Mi querido Juan Carlos, una vez más. El agradecimiento grande para el querido, apreciado amigo. Fidel González y el abogado, Adán Pedroso. Hoy la confianza para traer hasta Ciudad del Este desde Tradición y Cultura. Muchísimas gracias a Fidel González y al abogado, Adán Pedroso. Seguimos. Muy bien, gracias también al querido César Torres, Laco Torres, a los amigos de la Asociación de Gretes del Paraguay. Quiero dar su saludo de afecto, de aprecio, de admiración, de respeto a Bloque Alto Paraná, a Ciudad del Este por su aniversario número 61. Club de Ginete del Paraguay. Una institución ya hoy por hoy reconocida por la Secretaría de Deportes, ya con personería jurídica, muy bien constituida. Y vamos a preparar un tema, uno de lo bueno, lo nuevo. Sí, señor. Sí, señor. Ya también vamos a llamarle. Claro que sí. Que se prepare seguidamente, Lleves, San Pedro, Jalindetú, Central, Paraguay, Tremilera, Cazapagua, Irak, Algo Azul, Y Algo Paniná. Ya está, Jajajema, Ayudel, Está, Vengoré, 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 María Serviz, Vengoré, Vengoré, El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. El Dr. Edgar Kennedy, los grandes a mi aventura, jinete del Panamá. a Paola, nos vemos a Eber, a Freddy y toda la comitiva, el primer bloque fundado, vamos a entregar, vamos a entregar a los amigos del Club de Jinetes Alto Paraná, los amigos del Club de Jinetes del Paraguay, para mí también, hacemos entrega a uno de los compañeros, ahí está, estamos llamando ahí, compañeros, estamos aquí, nuestro reconocimiento aquí ha venido. Lo que es San Pedro, 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 en los amores, soy mi correspondiente, y en estos filas vivos, no hay nadie que me vio, ahí está la belleza, San Pedro, la verdadero, soy la soledad de todos los malditos, pero con los amigos, soy puro corazón, lo que es San Pedro, lo que es San Pedro, yo soy los amigos del Señor. Ahí está el flamante, Presidente, si no es Sanabria, el amigo Eberis, los tesoreros. Por esta tierra donde ha nacido, yo quiero tomar, quiero hacer mucho riesgo, pero no es motivo de nuestra ansiedad. Ahí están los amigos de San Pedro, después de cada presentación, la entrega de este camino, Presidente. Ahí lo vemos a San Pedro, San Pedro, San Pedro. ¡Una de la entera, 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 la entera. Que tengan 10 veces, que soy mi veneno. ¡Vamos, vamos, vamos, Rolando y Mares! Dejo cuidado, que en este lucio está muerto, para mí buena suerte, no sé lo que estoy viendo. ¡Profesor Alberto Ríos, señor Arquivo! Para esta nueva, te voy a meter en el vino, desde el propio cálculo, desde el propio territorio. Adiós a todos, no quieran ir conmigo, no sigan mi camino, quiero ser donde voy Ahí está, concorrente en lo que es San Pedro, arriba, arriba Yo soy norteño Ahí sale otro norteño, presidente de J.P., licenciado Arquillo Moray Hoy está en tierra, doblada, sin odio Soy de los hombres, que no se muerde ruido, pero cuando es contigo, demuestran suelo Y esto sí, es para, arriba Ahí está, concorrente en lo que es San Pedro, aquí está, concorrente en lo que es San Pedro, acá es San Pedro, acá es San Pedro Ahí está, concorrente en lo que es San Pedro, acá 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 es San Pedro, Ahí está el presidente, el vicepresidente de Bloque San Pedro No te he puesto esta vida, si te trata de jugar, no me la ritmo Con cualquiera Y ese gallo, solo un golpe Las cadenas de caballos, si no me peden colores para mí Son puras vidas A mi amigo Freddy González, vamos Freddy El amor que a mí me quiera, me besa, sin pretensiones pa' que te A mí me unida Sombrero al aire y las bolsas del público ¡Viva Anto Paraná! Ahí está San Pedro, señores, con su presidente Simón Sanabes, su vicepresidente, Rolando Mereles Ahí lo vemos a las hermosas Amazonas, Freddy El despreciado, pide la gente de San Pedro, por favor Un poquitito más Entregamos el pregamino ahí, por favor Entregamos al presidente San Pregamino Mientras saludamos a la gente de San Pedro Ahí está el presidente Simón Sanabria Tenemos el orgullo del departamento de San Pedro Licenciado Delfillo Malaes Yo soy un despreciado a vivir en este mundo ¡Gracias a todos por estar! Vale, tú mismo lo dijero En el pueblo del grado Se prepara que a ti te ayuda Deja que al rato ser el trato ¡San Pedro! No se ha volvido a la interna En el cauce con tu espía A mí no me importa nada No se ha volvido a la interna Ahí las amazonas y los identes ¡San Pedro! ¡Gracias! ¡Gracias a Pedro! ¡Vamos! Gracias por ver el video.